Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como habéis visto en el título del vídeo vengo a hacer un vídeo un poco más hate, ¿hater? malo, feo, porque hay un comentario hace poco además en el vídeo que os colgué no hace demasiado, os dejo por aquí el link de los palabras del mundo booktuberil donde un comentario decía, muy acertado además, que ¿por qué usamos tantos anglicismos si tenemos un idioma súper rico donde se puede explicar todo con palabras españoles? así que voy a intentar usar menos anglicismos aunque los voy a seguir usando, perdónenme a ustedes, pero, oye, ¿por qué? ¿por qué no? why not hoy vengo a traeros un vídeo un poco más negativo, donde os explico cosas que como lectora no soporto no las soporto, no me gustan, si queréis saber cuáles son tendréis que quedaros a ver el vídeo y es que haciendo un poco una recapitulación de cómo somos los lectores, qué cosas me gustan ya sabéis que hice un 50 cosas sobre mí literarias, donde allí encontraréis varias cosas de las que os voy a hablar hoy pero quería hacerlo de otra manera, entonces, aprovechando que estoy solita aquí el silencio está muy cotizado en esta casa, también os digo voy a grabar un vídeo un tanto diferente que me hacía mucha gracia hacerlo y que espero que os guste vengo a contaros sobre todo 10 cosas que no soporto, que no me gustan, que odio como lectora vamos a ello y aquí os cuento esas 10 cosas ¿y así va a acabar el libro? venga ya hombre ¿cómo me pueden dejar así? ¿pero entonces? la primera es un final abierto odio, odio, odio sobre todas las cosas un final me cago en la leche la mosca yo no pago 1, 3, 10, 20 euros por un libro a un autor para que me deje un final abierto donde yo sea la que tenga que decidir el final de esa historia no, no me gusta si es una trilogía, como por ejemplo cuando leí que fue el final que más me dejó en shock el final del segundo libro de la trilogía del cuarto mono, el de la quinta víctima vale, acaba y no es ningún spoiler lo que os voy a hacer diciendo concluirá en vez de continuará, fue muy aquí inteligente el señor Barker y puso concluirá vale, sí, se queda el final muy abierto ¿pero por qué? porque estamos esperando tú, yo y todos los que estamos leyendo esa saga el final de esa saga entonces es normal que el segundo libro de la trilogía quede abierto pero señores, señoras, autoras, autores por favor no finales abiertos no chicos, por favor decidme que alguien se ha leído el libro de piso para dos porque necesito comentarlo con alguien por favor decidme que alguien se lo ha leído ¿que no? ¿en serio? no sé qué hacéis con vuestra vida de verdad otra cosa que odio que sería la número dos es que nadie haya leído el mismo libro y que yo no pueda comentarlo es algo que odio o sea yo necesito leer un libro y automáticamente cerrarlo y decir llamar a alguien y explicarlo y poder comentarlo sí que es cierto que los booktubers bookstagramers tenemos entre comillas cierta ventaja ahí porque al final lo que hacemos es colgar un insta story colgar un post escribirnos en los grupos si tenemos yo que sé mandar un o sea grabar un vídeo y ahí podemos desahogarnos un poco pero te desahogas pero no llegas a comentar sí que es cierto que al final tú cuelgas un story y ya es difícil que de toda la gente que te sigue nadie absolutamente nadie haya leído el libro que puede pasar también os digo sobre todo en mi caso que yo a veces leo cosas un poco trambólicas y rarunas pero alguien siempre hay con el que comentar aunque no lo haya leído lo haya quiera leerlo yo que sé siempre se puede comentar pero sí que es cierto que es una cosa que odio el cerrar un libro y no poder comentarlo con nadie porque nadie más lo ha leído ¿por qué? ¿por qué hacéis eso? la tercera cosa y esta sí que os la dije en el 50 cosas sobre mí es el TOC máximo que tengo que es el subrayar pintar doblar escribir en los libros si son libros como yo tengo un par de ellos que son estilo digamos los tengo como de consulta vale y tampoco porque yo soy de las que ponen post-it escribe encima del post-it y ya está yo ya he puesto lo que yo quería poner ahí y no he escrito nada pero sí que es cierto que entiendo que hay gente que en lugar de poner post-it pues subraya frases que le gusta mucho etcétera yo a mí eso me da un TOC horrible es más ya sabéis y si no os lo cuento que leí un libro viajero un libro de Andrés Oyer el de verdades olvidadas que por cierto lo he hecho bien a la primera que tuve que pintar porque Andrés quería que lo pintáramos que le pusiéramos pues subrayáramos las cosas más importantes pusiéramos las opiniones y demás y yo lo pasé mal la primera vez y eso que el libro yo no fui la primera que lo cogí ya lo habían cogido dos o tres personas antes de mí y ya venía un poco perjudicadillo pero en cuanto yo cogí el libro cogí un subrayador y tuve que hacer la primera línea pasé un mal rato lo pasé fatal no me gustó absolutamente nada ay si la cuarta cosa que odio soberanamente y por eso os decía al principio del vídeo que en esta casa el silencio está muy cotizado es estar leyendo y que me molesten yo sé que es cierto que me suelo colocar cuando hay gente en casa y quiero leer a mí me gusta leer más en silencio que ponerme en música y demás pero sí que es cierto que muchas veces pues cuando hay gente aquí en casa están mis hijos está mi marido se ponen a ver la tele o lo que sea o están viendo una peli a mí no me interesa pues me coloco los cascos con ruido de fondo pero no música sino o música ambiental o sonidos de lluvia que me encanta leer con sonidos de lluvia entonces me evado un poco pero en el momento que yo estoy leyendo sobre todo me pasa cuando estoy en la cama y estoy intentando leer Alex date por aludido estoy leyendo y está diciendo pues mira lo que ha hecho este pues mira que es lo que sé cuánto que mira lo que aquello porque él va mirando el móvil antes de dormir parece que se pone un poco al día antes de leer y antes de dormir entonces eso lo odio cuando yo estoy metida en mi historia y no no puedo no puedo uy creo que no he subido la foto bueno puedo hacerlo mañana y la reseña de Woodridge no da igual pero pensándolo bien podría aprovechar y hacer un reels sí estando sola bueno no es mala idea y aquí me lleva al punto número 5 que es no poder concentrarme con la lectura que más o menos aquí no me voy a enrollar mucho porque es más o menos lo mismo pero hay veces que también es culpa mía que no estoy en el mood de tener bueno de tener ganas sí porque tengo ganas de leer pero en mi cabeza a veces va ebuye demasiado tengo muchas ideas en la cabeza y a lo mejor estoy sentada leyendo y estoy pensando ay pues hay que comprar no sé qué o hay que ir a hacer no sé cuánto o tendría que llamar a no sé quién uy he dicho que iba a escribir no sé qué uy se me ha olvidado subir el cualquier cosa otra cosa también que odio mucho es no tener a mano un marca páginas cuando estoy leyendo o sea yo dejo de leer y no tengo marca páginas a mano me entran los siete males porque eso significa que o voy a meter cualquier cosa muchas veces y no os engaño es el móvil hay veces que bueno ya sabéis que tengo bueno no tenéis por qué saberlo pero tengo el móvil con esta cuerda vale pues muchas veces saco la funda y pongo la funda porque es que no voy a doblar las hojas es que no voy a doblarlas no voy a doblarlas así que siempre tengo algún papel algo a mano para hacer de marca páginas porque si no lo paso fatal para mí gracias ya tengo la saga completa que guay si ya tengo la saga completa otra cosa que odio es tener una saga o los mismos o los libros de un mismo autor de diferentes ediciones sí que es cierto que por ejemplo yo cuando le regalé a Alex los libros de Carlos Ruiz Zafón se los regalé de la misma edición para que los tuviera todos iguales pero ahora por ejemplo de la trilogía de la niebla me falta el tercero entonces voy a intentar buscarlo de la misma edición pero venderlo nuevo ya no lo venden esa edición así que probablemente lo te voy a comprar diferente porque es el único libro de Carlos Ruiz Zafón que me falta por ejemplo también compré los tres libros que eso sí que se los enseñe y me dio mucha manía de Kale Hosseini que son los tres de la editorial Salamandra los tres son de bolsillo y porque uno es más alto que el resto que alguien me lo cuente por favor editoriales háganlos iguales misma medida estándar y bueno y si te lo regalan pues ya a joyagua que es lo que hay pero vamos y duele esto no es que me moleste es que mataría a alguien sinceramente que me hagan un spoiler la cosa número 8 que más odio en el mundo no tendría que haberlo puesto la número 1 que me hagan spoiler o sea que yo esté leyendo un libro y de golpe y porrazo me digan pues se muere fulanito o has llegado ya al punto en el que fulanito hace lo o me enganito o me enganita hace X voy a leer este libro y y de que va una sinopsis tampoco iría a ver voy a elegir mejor este pero para que me lo cuentas para que me lo cuentas ves como no hay que leer sinopsis ves ya me has estripado medio libro bueno y la 9 es una que me molesta pero no es la que más la he puesto porque hay veces que yo es que soy un poco con este tema como el perro del hortelano que ni come ni deja comer por favor dejadme en comentarios si vosotros sois de leer la sinopsis o no yo normalmente no suelo leerlas no suelo por ejemplo los libros de Eloy Moreno no tienen sinopsis pero te dan tres pinceladas con cuatro preguntas o con cuatro frases que quiera poner él de que va a ir el libro yo normalmente las sinopsis no las leo pero si que me leo las dos o tres primeras líneas o si hay algún yo que se alguna línea que pongan así más destacada eso si es lo único y porque no las leo porque más de una vez y más de dos he leído la sinopsis entera y me he destripado media novela así que autores y editores del mundo algo de sinopsis dos líneas para mi ya es más que suficiente y por favor os lo pido no os paséis no expliquéis cosas que de verdad no o sea dos líneas para explicar de que va y ya está para explicar el principio y ya y la número 10 que es la cosa que más odio del mundo es que una editorial deje de editar va a dar redundancia los libros y los dejen con las sagas a medias yo si que es verdad que aquí no puedo hablar mucho porque todas las sagas que yo he leído las editoriales al final las han sacado tardan más tardan menos por ejemplo las de Valerie Lane madre mía el día que yo diga sacalle bien las van sacando poco a poco en alemán que la autora porque la autora es alemana Manuela Enusa ya los ha sacado todos y aquí en España pues se van traduciendo y se van sacando anualmente si que es cierto que ya os digo van un poquito más lentos pero acaban sacándolo hasta que el día X digan pues mira no se está vendiendo mucho y no se va a sacar más entonces ese día yo me enfadaré y tendré que aprender alemán para leer los libros pero hasta que llegue ese día de momento toco madera no me puedo quejar y bien hasta aquí las 10 cosas que como lectora odio odio más odio menos pero odio espero que me dejéis abajo en comentarios cuáles son vuestras 10 cosas que también odiáis cuáles son las cosas que como lectoras o lectores no soportáis que espero que os haya gustado el vídeo que hayáis pasado un buen rato si es así no olvidéis darle a un gran like suscribiros al canal todos los que no lo habéis hecho porque sé que me veis gente que no os habéis suscrito porque youtube me chiva en las estadísticas que hay mucha gente que ve mis vídeos y que no está suscrito por favor suscribiros que no cuesta nada que es gratis y además si queréis seguirme también fuera de este mundo youtuberín por aquí van a aparecer todas mis redes sociales que ya sabéis que donde estoy más activa normalmente es en instagram que os dejo el usuario por aquí y también abajo en la caja de información lo encontraréis y las reseñas completas de los libros que leo y mi proceso lector los encontraréis en mi perfil de goodreads y bien como os digo muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias por seguir ahí y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo un beso gordo y cuidaos chao ready